El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Riviera Maya y Chetumal, asociaciones civiles y representantes de la zona maya se reunieron esta mañana para mostrar su total rechazo a la reelección de los diputados de la XVI Legislatura de Quintana Roo hasta por 12 años, ya que mencionaron que están actuando en su propio beneficio. Y lo cual, como bien se manifiesta en este foro, no lo vemos viable, los análisis que se han hecho y que seguramente aquí nuestro amigo Eduardo Galavir lo ampliará, es un congreso local caro de más de 400 millones de pesos, superior a lo que reciben municipios pobres como es Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, sabemos que se necesitan recursos para la salud, para la educación, recursos que pueden ser bien utilizados y en la cual además son señalados como uno de los más caros de todo el país y como uno de los congresos menos productivos. Se mencionó que enviaron un documento a la Cámara de Diputados en donde se expuso las carencias sobre esta iniciativa que se pretende aprobar y se afirmó que se hizo un copypage de la Reforma Federal para motivar la extensión del periodo de los legisladores, por ello exigen contar con mesas de trabajo para dialogar sobre este tema y llegar a un acuerdo. Hicimos llegar este documento a la Cámara de Diputados del Estado, donde exponemos las carencias sobre la iniciativa que pretenden aprobar para la reelección hasta por 12 años. En este documento hablamos de cómo hicieron un copypage de lo que es la Reforma Federal para con eso motivar, obviamente con los mismos motivos de por qué se tiene que hacer una extensión del periodo aquí hasta por 12 años. Cuando el Estado de Quintana Roo es un Estado soberano y por el cual se tienen que poner motivos y fundamentos aquí en el Estado, no es válido hacer un copypaste. El Congreso de Quintana Roo es tres veces más caro que el de Yucatán y hasta el momento no hay propuestas de los diputados que beneficien a la ciudadanía y ni siquiera brindaron su apoyo en esta época de pandemia. No se merece que puedan siquiera pensar en una reelección en este sentido. Y también, qué bueno que lo recuerda Lenin, nosotros como observatorios, al inicio de esta legislatura, en la primera junta de gobierno y coordinación política, se firmó un convenio que iban a trabajar mediante el Parlamento Abierto. Por los conflictos internos dentro de todo el Congreso, lo dejaron a un lado, pero está firmado. No lo han operado más que un par de condiciones y eso es lo que también reclamamos en este momento. En la Cámara de Diputados hay tres legisladores que fueron reelectos, así que si la iniciativa se aprueba nuevamente, se quedarían en el poder por un periodo más largo. Por ello, los empresarios no están de acuerdo, ya que antes de hablar de reelección, primero se debe hablar de rendición de cuentas, puesto que cada diputado tiene un costo aproximado de 19 millones de pesos y se cuenta con uno de los legislativos más caros del país. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.